¡Wing, wing, wing, wing! ¡Wow! ¡Wow! Venimos modo gato hoy. Dime, piña. ¿Qué viene ahora? ¿Saben qué viene ahora? Cuéntame. El wellness quote de hoy. ¿Cómo? ¿Lo trajiste tú? No. No, porque a mí me dijeron que aquí había una funda que le mandaron a... Claro, una nueva dinámica, la bolsa mágica. Yo nunca hubiera venido con esta dinámica. Y me pusieron a abrir un papelito. Y me ha salido algo. Este fue el primero, de verdad. Yo me puse con puteada, como ustedes comprenderán. El wellness quote dice así. No estás deprimida, Rosemary. Estás distraída. Perdón, ¿es de verdad? ¿Él le puso a Rosemary? No, lo puse yo. Pero fue a ti. Entonces, no estás... Oigan bien, no estás deprimido o deprimida. Estás distraída. Yo no le entiendo, ese wellness quote. Yo sí le entiendo. Mira qué pasa. Cuéntame. Hay personas que se centran en que están... Ay, tú te deprimidas, me está pasando esto, me está pasando aquello. Tú estás distrayendo tu mente con cosas malas. ¿Y tú no te estás dando cuenta de las cosas buenas que te están pasando? Ok. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Eso te digo. Pero tú me estás echando un boche porque yo pensé que tú eres wellness quote. Ay, sí, ¿verdad? Tú sabes que yo soy un power rock. Ahí se fue el wellness quote. Una cosa es lo que dice el diccionario normal y otra lo que nos dice el larus dominicano. En el día de hoy venimos con palabras o expresiones que tienen que ver con moda. Ay. Y venimos con la primera. Yo sí tengo la primera. Mujeres, oigan esto. Cuéntame. Los pantalones saltacharcos. Ay, ay, ay. Todo el mundo sabe lo que un pantalón saltacharco. Pero si no lo sabe yo te lo voy a decir. Así se le llama a cualquier pantalón o jean que durante parado o sentado se sube hasta dejar las medias o calcetines. Oh, qué fina. Al descubierto. Los pantalones saltacharcos son bien graciosos y casi siempre usados por personas mayores o por jóvenes pariguayos. ¿Cómo? Pero tengo para decirte. Ustedes ven. Claro. Eso es la moda. Totalmente. Eso es la moda. Tú sabes lo fancy que uno va a entrar en el calcharco con un tenisito blanco. Claro. Sí, mira qué pasa. Uno que es un high west. Yo tengo un tema. Que yo tengo las piernas como medio gordita, como Lilo. Te entiendo. Yo también. Entonces yo me pongo tenis, pantalones saltacharcos y parco como un pingüino. ¿No puede tener vainas en saltacharcos entonces? Es que me veo rarita. Es verdad. Aquello tobillo. Los tobillos. Ay. Es que eso no es para tobillo. Mira, si tú tienes tobillo, Ancho, mana, no te pongas la vaina en saltacharcos que no te vas a morar. Tienes que tener como que su batallita bien definida porque las que son canillotas tampoco pueden usar. Eso otro tema. Parecen como unos palitos de esos sancos. ¿Ustedes creen? No. ¿Qué usan? Es verdad. Es verdad. Se ve como fuerte. Así que amiga, amiga, pantalones, campanas para las que tienen tobillo ancho y para las otras. Bien, gracias. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero seguimos. También tenemos la impresión pisando arañas. Esto se utiliza cuando una persona estrena zapatos, por ejemplo. Pero Romero vino pisando arañas. Y efectivamente son así. ¿Es verdad? No, no, no. Mentira. Pero tú despieras la cámara en mi casa. Pero mira, limpiecito, limpiecita. Mira, son nuevos, me los regalaron. Y es de marca local. Me gusta, me gusta. Claro, claro. Seguimos, seguimos con Baja y Mama. ¿Cómo? Me encanta eso. Ah, Baja y Mama, Baja y Mama. Gracias. Mi amor, qué fina, Baja y Mama. Yo dije, pero bueno. Pero sigue de ahí que tú. Baja y Mama. Prenda de vestir de mujer muy popular en los años 80. De tela como engomada, sin manga ni sujetadores. Los tigres la bautizaron como Baja y Mama. Por la facilidad que las mujeres dejaban al descubierto sus senos. Dios mío, qué origen. Yo siempre decía Baji. Yo siempre decía Baji Mama. Baji Mama, y yo pensaba que se escribía así, Baji Mama. Baji, claro. Pero entonces sería como que como un pequeño bajo. Baja, ah, Mama, es por los senos. Por las mamas. Eso, un aplauso. Fuerte. Fuerte, fuerte. Ahora sí, no estoy llegando. Ay, Dios mío, ay, Dios. Ay, cuánto gozado. Qué bueno, la nueva descubrición. La nueva descubrición. Descubrición, otra palabra, ¿no? Señores, seguimos. Ahora viene otra, ¿sabe cuál? Mamarracho. Ay. Se refiere a la persona mal vestida o estrafalaria. Proviene del árabe mojarric. Oye bien. Ya tú sabes, tú puedes usar ese término también de ahora en adelante. Mojarric. ¿Qué significa bufón o payaso? Se le dice mamarracho a una persona que no se combina. Ejemplo. ¿Tú viste? Ejemplo, dime el ejemplo. ¿Tú viste? ¿Tú viste qué? ¿Tú viste como... Ajá. ¿Cómo vino ese mamarracho? Ay, no. ¿Tú viste como vino fulano? ¿Cómo? Como un mamarracho. ¿Tú sabes qué? Espera un momento, que estoy pensando algo. Es que mamarracho, yo pensaba que era la gente que olía mal y que se vestía mal. No, mamarracho le dicen generalmente cuando uno está descombinado o tienen como algo que parece un payaso. Ay, pues mira, pues yo pensaba que mamarracho era como aquí, ese muchacho, no se bañó que hielo. Mamarracho. Es verdad. Como mamarracho. Mira mamarracho. Ahorita lo han usado así también. Y yo juraba que eso era algo como mexicano. Sí, eso se utiliza también en... Bueno, pues es que baja un poco así, ¿no? Sí. Mamarracho. Sí, sí, sí. Seguimos con la pinta. Ay, sí me gusta. Sí, así se le dice al outfit completo de un dominicano. Abarca desde los pantalones, la correa, los zapatos y la camisa. Y cuando hay gente que se la pone la misma marca con los gazos. Ay, sí, ahí es que está la pinta. Oye, bien, Ayrma. Ahí es que está. Señora, Ayrma, es de que ojito verde y rubia, pero ya tú sabes, es un barrio. Mira, son de gran, donde gran bajo el mundo, bajo el mundo. Señoría, existen lugares donde te ofrecen la pinta completa por un buen precio. ¿Ustedes lo han comprado? Claro, bien, en la Duarte. Es verdad. Es rico bajar para allá, Villacó, en la Duarte. Mira, te voy a decir una cosa para este momento. Cuéntame. Baja me enteteo. En Villacó hay unas tiendas que yo digo, ¿y qué es lo que pasa? Estoy en Europa. Ah, caro. ¿Qué es lo que pasa? Villacó, atención, Villacón. ¿Y qué es lo que pasa? Pero tú vas a esa que tiene maniquí, las que tienen maniquí son caros. Tú tienes que ir a que están en la reguera. A la percha. La que tú tienes que bucear. La que tú tienes que bucear. Si hay percha y maniquí, eso es carísimo. Eso es grave. ¿Qué? Yo no sabía eso, era de edad. Llévate de Mickey Mouse. Seguimos, seguimos. Por último, tenemos la palabra pancho. Se le dice así a la ropa heredada de otra persona. Por ejemplo, esta blusa es un pancho de mi hermana. Se usan mucho los bebés. En los bebés se usan mucho. Ay, regálame los panchos de planito. Ay, la reposada. A mí me regalaron mucho pancho porque en mi casa pensaba que yo iba a ser varón y todos los panchos de una prima mía que tuvo un niño de allá de Europa se los mandamos. Muchachos duré dos años vistiendo con mi tenis. Mentira. Y mi vaina de perrito. Ah, pues tú usaste tu pancho. Ay, qué lindo ese niño. No, se llama Rosemary. Ay, Dios mío. Y hasta aquí. Claro que sí. Dale para allá. Y estas son algunas de las expresiones utilizadas para hablar de moda. Irma, dime qué bien. Qué es lo que viene. Por ahí vamos con nuestro colmado de la noticia. Vamos a enterarnos a ver qué está pasando. Ay, me encanta la colmada. Sí. Sí, práctica. Más sencilla. No tan que show. Sí, sí. Yo ahora lo cojo más chile y no estoy relajando. Gracias a la pandemia. ¿Y tú sabes qué también me dejó la pandemia? ¿Qué te dejó? Que ahora yo no lo pienso tanto para hacer algo, como que me lanzo más fácil. Porque pienso, coño.